base de árbol de navidad para ello vamos a utilizar vasos de plástico transparente y blanco para ayudarnos a mantenerlo yo en este caso utilice dos pinzas unimos la boca junto con la base tienen que quedar perfectamente alineadas y para unirlo en lugar de grapa vamos a utilizar unos puntos de silicona así iremos uniendo vaso a vaso hasta conseguir una base una esfera al ser de forma cónica los vasos nos va a facilitar que consigamos esto un círculo perfecto en las intersecciones entre vaso y vaso pondremos más vasos encima al ser de forma cónica poco a poco será inclinando para tomar la forma de media bola iremos colocando en este caso yo voy a utilizar los vasos en color blanco dos hileras de blanco dos hileras de transparente los iremos colocando y los iremos pegando con un punto de silicona así poco a poco iremos formando la cúpula de nuestra base de árbol de navidad debemos de prestar especial atención a esta parte que es el centro yo en este caso me he servido una pinza para sujetarlo y poderlo pegar de la forma más correcta porque ésta debe ser la parte más fuerte de todo nuestro adorno tanto si va a ser utilizado como base como aquí vemos o como lámpara porque queda como una media esfera con lo cual también vamos a poderlo utilizar no solamente como base sino como una bola de navidad como un una lámpara aquí lo podemos ver como por ejemplo una bola de navidad introduciendo algún adorno dentro o papel que brille nos serviría como bola de navidad y colocándole una luz sencillamente nos va a funcionar como si fuese una lámpara aquí la vemos con unas luces encendidas pero les recuerdo yo lo voy a utilizar como base para mi árbol de navidad para ello voy a coger el vaso del centro y le voy a recortar la base con un cuchillo voy a cortar la base por donde va a pasar el palo central de nuestro árbol de navidad como le voy a colocar luces porque quiero que se ilumine no solamente el tronco del árbol sino también la base con la ayuda de un cúter o de un cortante voy a ir introduciendo cada una de las bombillas led que voy a pasar alrededor del tronco de nuestro árbol eso sí un consejo le doy no hagan como yo primero desenreden las luces porque de un año a otro se hacen un verdadero lío una vez tengan todas las luces colocadas tan solo tenemos que sacar lo que nos sobre de nuestras luces de navidad a través del orificio que hicimos para colocar el tronco de nuestro árbol así que con paciencia a sacar todo lo que nos sobra como ven si no lo desenredan antes un poco lioso pero el resultado es éste queda bastante llamativo ahora tan solo tenemos que colocarlo en nuestra base de nuestro árbol de navidad una vez hemos comprobado que funciona tomamos el tronco del árbol lo retiramos y colocamos la base colocamos otra vez el tronco en su sitio lo fijamos y vemos que se ilumina ahora tan solo tenemos que enredar alrededor del árbol las luces una vez las tengamos enredadas montamos nuestro árbol lo decoramos a nuestro gusto y el resultado final sería éste tendríamos nuestro árbol de navidad con unas luces rojas de fondo en el tronco y una base realmente original y navideña espero que le gusten compartan el vídeo porque me ayuda muchísimo a seguir haciendo vídeos y que le den al like si tienen cualquier duda o cualquier sugerencia no duden en dejarlo en los comentarios gracias chill y un inclusive y un tes en o 2 el